cualquier país y miembros de cualquier religión y en particular a toda la nuestra, a nuestra gente más cercana que Dios le dé salud rápido, rápido, porque el sufrimiento de tantas familias y de tantas personas es más que intolerable. Vamos a pensar en ellos durante todo el shiur y vamos a estudiar Torá a nuestro estilo también pensando en ellos. Hoy vamos a tratar el conflicto entre Yosef y Yehudá y quiero compartir con ustedes antes de ingresar el tema que nos estamos acercando al final de nuestros encuentros sobre el conflicto entre hermanos, por lo que hoy me tomo la licencia de ver la historia de la narrativa de la Torá según la perspectiva de Hegel. ¿Por qué? Porque si observamos todo lo que estudiamos hasta hoy, podemos ver algunas constantes entre los hermanos que comenzaron con Cain y Ebel y avanzan con Yitzhak e Ishmael, con Yakov y Esaf, con las hermanas Lea y de las cuales nos despedimos hoy y desde hoy en el conflicto muy especial, muy distinto a todos los que vimos entre Yehudá y Yosef. Estas constantes, mis queridos Javerín, desbordan lo que estudiamos hasta hoy y se vuelven universales. Más aún, sirven para ver el futuro del pueblo judío y de toda la humanidad en su totalidad e inferir lo que nos quiere enseñar la Torá como valor. Ya fuimos aprendiendo en el transcurso de nuestras reuniones hasta qué punto tenemos que estar muy atentos a los valores que están escondidos a veces y abiertos en otras en todo este material que estamos estudiando. Miren ustedes, Javerín Egel, el representante de la cumbre del movimiento decimonónico alemán del idealismo filosófico, que no es santo de mi devoción, propone que desde el primer momento de la historia se configuran dos figuras, la figura del amo y la figura del esclavo. El primero se impone al segundo, lo domina, lo anula y el dominado debe renunciar a su deseo de reconocimiento básicamente por temor a morir o porque muere. De este modo surge una forma de conciencia en el dominado. Esta conciencia es la que aquel que reconoce a otro como amo y se reconoce a sí mismo como esclavo de este amo. Por lo tanto, no logra conformar una autoconciencia como tal, sino que se asume a sí mismo a partir de una lógica en la que impera la mirada del amo, no la de él. Si nosotros trataríamos de extrapolar esto con Pesach, podríamos ver eso también con total claridad en nuestro propio cuerpo. Entonces, desde el comienzo de la historia, todos sabemos han habido dominadores y dominados. Una entidad reconocida, el amo, y una entidad reconocedora, la del esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo es un concepto que marcó un antes y un después en la historia de la filosofía general. Sentó unas bases que, por más que han sido revisadas y reinterpretadas, mantienen esencialmente su validez. Ahora, nosotros como Yehudim, ¿qué le vamos a responder a Hegel? Si somos parte de la sociedad, diremos que a lo mejor es luchar. ¿Para qué? Para ser amos. Si somos integrantes de la sociedad objeto víctima, que nos dice que si uno tiene que ser dominado y controlado moralmente, nosotros preferimos ser controlados. Nos vamos a encontrar que ese es el pensamiento del cristianismo en su ideal de dar la segunda mejilla. Yo soy el esclavo, él es el amo, aunque en realidad todos sabemos que esta teoría no se aplicó cuando el cristianismo tuvo el poder, ya que fue totalmente autoritario. Pero si estamos enamorados de la sociedad mística, determinaremos que tanto dominar como ser controlado es malo. Si la historia de la dominación, si estamos en esa onda, preferiremos detener la historia desde el punto de vista místico y el mal, vamos a pensar, nosotros se detendrá de todos modos. Todos los místicos del lejano oriente, en todos sus matices, se basan en esa concepción. Pero la Torá nos dice, las dos opciones, tanto ser dominador como ser controlador, son malas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución parecería ser que uno necesita alcanzar un estado en el que todos reconozcan al otro como una obra del mismo Creador. Así cada uno reconocerá la dignidad humana del otro como suprema y no será controlada en absoluto. Y si no va a ser controlada, tampoco va a haber un controlador sobre él. Yo soy un señor y él también es un señor, en el sentido de amo, no en el sentido de Dios. Y en el lenguaje del Rabino Manitú, todos ven al otro como señor. La Torá es, de hecho, un intento de encontrar una solución real al problema de dos hermanos que están obligados a vivir juntos. Y ese es el gran valor de la Torá. No es anular las clases, las clases sociales, las clases de dominación. No es evitar que uno sea más fuerte que el otro, pero sí detener a quien dice que prefiere ser el derrotado. Sí detener a quien quiere salir de la sociedad, sino aceptar la realidad y, a partir de ella, del respeto al otro. Vivir con él sin vencedores y sin vencidos. Anotemos Jaberíma Egel y la respuesta que le damos para entender cuando ingresemos en el terreno peligroso de los encuentros de Yehuda y Yosef, desde una perspectiva total, si acaso ello es posible. En los primeros conflictos, Jaberí tuvimos ganadores y tuvimos perdedores que se hicieron enemigos, enemigos por generaciones, al grado tal de que sus hijos siguen siéndolo. En los hijos de Yaacov, por primera vez vemos que los doce, pese a sus peleas, siguieron formando uno solo, es decir, una sola familia. Inmediatamente después de decirnos que Yosef fue vendido como esclavo en Egipto, Bereishit repentinamente cambia nuestra atención y se va a la historia de Yehuda y de Tamarco. Sería bueno si ustedes tuviesen consigo el Tanaj. Van a ver de cómo se produce eso tan raro. Y tenemos que preguntarnos por qué la historia de Yosef se interrumpe abruptamente en un punto tan importante de la narración. ¿Por qué se entrelazan las historias de Yosef y Yehuda? ¿De qué se trata? Pues todos lo sabemos. La historia de Yehuda y Tamar en Bereishit 38 parece estar fuera de lugar. Cierto, Jaberí. Cierto. Todos sabemos que en Cedervamicra, que no hay un orden cronológico en la Torah, y que vamos a encontrar versículos e ideas que no están exactamente en su lugar histórico. Y que eso no es casualidad. Pero un examen más detenido de esta historia demuestra que la Torah colocó lo que colocó donde está por una muy buena razón y lo hizo con gran habilidad y sutileza, esperando que nosotros aprendamos de ese espacio que no está en su lugar. Eso es muy importante porque si la Torah lo coloca y nosotros no sabemos darnos cuenta, pues parecería ser de que la Torah no logró su objetivo. Por lo tanto, vamos a compenetrarnos en eso y vamos a tratar de averiguar de qué se trata. A falta de este importante interludio, podríamos pensar que los capítulos finales del Bereishit se referían únicamente al ascenso de Yosef en Mitzrayim y cómo, por la mano de Dios y su fidelidad, la familia de Yaacov se salvó de la muerte por el hambre. De hecho, sin embargo, el Sefer Bereishit ha entretejido deliberadamente las historias de Yosef y Yehuda. Al hacerlo, demuestra que sus pruebas fueron parte de un tutorial divino diseñado para preparar a los dos, para convertirse en modelos y, eventualmente, para convertirse en líderes de sus hermanos y líderes de nosotros, al grado que nosotros hasta el día de hoy estamos pensando en Mashiach ben David, en Mashiach ben Yosef. Más tarde, Yosef y Yehuda se convertirían en los antepasados de las tribus más prominentes de los dominios del norte y del sur de Israel, respectivamente, cumpliendo así las promesas que Hashem le hizo a Abraham. ¿Cuáles eran en Bereishit 17.6? Haré de ti, naciones, y reyes saldrán de ti. La misma promesa que se le da a Sará en Bereishit 17.16 y a Yaacov, a Binu, en Bereishit 35.11. Por supuesto, la promesa también se cumple de manera secundaria a través de las naciones que vendrían a través, como descendientes, de Ishmael y de Isaf. Javrim, los lectores de Bereishit, nosotros a veces nos sentimos perturbados cuando nos encontramos con un cambio repentino al final del capítulo 37. En ese punto de la historia de Yosef, el capítulo aparentemente no está relacionado a Yehuda y Tamar, por lo que, insertado como capítulo 38 de Bereishit, parece intrusivo. Ya lo habíamos indicado un poquito antes. Difícilmente se necesita un análisis profundo de la historia de Yosef para darse cuenta de que Bereishit 38 es una unidad sin relación directa con la trama general. Yosef no se menciona en ninguna parte del capítulo y aunque hay conexiones con las historias que lo preceden y que siguen, la narración estaría completa si le quitamos el capítulo 38 desde el Pazuc 1 al 30 a la Torá. Porque, ¿qué pasa con esto? Este capítulo es un interludio que no solo ha sido reconocido por los estudiosos de nuestra época, sino también ya por Rashid e Ibn Ezra hace siglos. Porque la interrupción ocurre en un punto dramático terrible y no es cronológicamente completamente consistente con él. Vamos a la historia. Miren lo que sucede. Y Eudá envejece considerablemente. Luego volvemos a Yosef, cuando tenía cuánto? 17 años. Sin embargo, una mirada más cercana revela que la narración de la Torá ha tejido los capítulos 38 y 37 con gran habilidad. El lector atento, el estudioso atento a nosotros, nos daremos paralelismos significativos en las historias de Yosef y Eudá, que si escuchamos o leemos la Torá distraídamente no nos vamos a dar cuenta de los paralelismos, pero son tan importantes para entender de qué va. Por ejemplo, tanto en el capítulo 37 como en el 38, se le pide a un hombre que reconozca objetos. Repito, se le pide a alguien que reconozca objetos. En los dos capítulos se usa en uno el cabrito de una cabra y se traiciona a un hermano. Lo mismo sucede en el capítulo 38 entre Yeudá y Tamar. En el caso del capítulo 38, el hermano traicionado, traicionado, es el hijo mayor de Yeudá que ya está muerto. ¿Por qué está traicionado? Porque no se está cumpliendo con la ley que obliga a que el hermano siguiente tome a su mujer como corresponde. El hijo mayor de Yeudá está muerto. Pero finalmente, cuando Bereishit cambia nuestra atención de Yeudá y nos lleva a Yosef en el capítulo 39, nos movemos en marcado contraste de una historia de exposición a través de la incontinencia sexual en el caso de Yeudá y Tamar a una historia de aparente derrota y triunfo final a través de la continencia sexual de Yosef con respecto a la esposa de Potifar. No sé si captan, yo estoy hablando con un lenguaje que exprofeso lo redacté en forma oscura porque quiero que ustedes hagan un esfuerzo y poder ver cómo se combinan cosas que aparentemente si nosotros no las marcamos difícilmente nos vamos a dar cuenta. Miren, Javerín, entre Tamar y la esposa de Potifar hay un marcado contraste. La primera, Tamar, es una mujer honorable fiel a los intereses de su esposo al grado que está dispuesta a cualquier tipo de sacrificio para lograrlo, para defender los intereses de su esposo mientras que la segunda es adúltera, es malévola y desprecia a su esposo cuando trata de seducir a Yosef. Todo esto es una prueba convincente de que la historia de Yehudá y Tamar se colocó en su secuencia tal cual como aparece en la Torah por esta razón. Además de los vínculos verbales del capítulo 38 a los capítulos 37 y 39 se han encontrado 17 palabras temáticas que conectan Bereishit 38 con Bereishit 49 que es un número inusualmente alto. Repito, para quien de pronto se distrajo por un instante, Javerín ustedes son muy pero muy inteligentes y muy observadores y ya hemos visto en más de una oportunidad que cuando aparece en un lugar una palabra y en otro lugar aparece la misma palabra en otro contexto tenemos que aprender que un contexto y el otro tienen una relación pero aquí aparece la palabra misma la misma palabra ni más ni menos que por lo menos 17 veces quizás debido a que el episodio de Yehudá y Tamar y lo que va a suceder después con el testamento de Yaacov cuando lo comunica a sus hijos son tan diferentes que se sintió la necesidad de compartir más palabras e ideas de las habituales porque la Torah quiere que nosotros de esa repetición de las palabras saquemos conclusiones Javerín porque este es un método interpretativo es un método hermenéutico de poder descifrar la Torah que establecieron nuestros hajamín pero cuál es esa razón miren Javerín para averiguarlo echemos un vistazo más cerca de la historia pero no en forma aislada entre los hermanos sino como un todo los viajes entrelazados de Yehudá y Yosef los tres hermanos mayores de Yehudá se descalifican como líderes el ascenso de Yehudá como líder entre los hijos de Leá es una secuela natural de las vergonzosas acciones de sus tres hermanos mayores algunos de las cuales vimos claramente hace muy poco tiempo Rubén, Shimon y Levi en cada caso sus acciones habían surgido fíjense en ustedes otra coincidencia en el contexto de una falta sexual Rubén se había descalificado a sí mismo de la primogenitura cuando fue y se acostó con Bilá la concubina de su padre habíamos visto otras interpretaciones también tal cual como aparece en Berejit 35-22 como resultado la bendición posterior de su padre lo caracteriza a Rubén el primogénito como inestable como el agua también lo habíamos visto y declaró su destino con crudeza no superarás no llegarás a ningún lado dice Berejit 49-4 en mis palabras después cuando los hijos de Israel comienzan a extenderse y a ocupar la tierra de Canaán bajo el liderazgo de Yeshua la tribu de Rehubén se reduce a ser una insignificancia intrascendente ahora bien después de que la única hija de Yaacov Dina fue profanada por Shem su padre había tratado de transformar esa situación desagradable en algo más honorable Yaacov quería convertir la afrenta a su hija en algo que podría ser aceptado socialmente y entonces consciente al matrimonio de Shem y de Dina pero condicionado a la voluntad de los hombres de la aldea a someterse al Brit Milá a la circuncisión vateitze Dina batlea y salió Dina la hija de Lea asher y alda vayar jota Shem benhamor ajivi nesi aretz le yakov rirot vivnot aretz vaikajota vaishkavota vaieanea pero en contraste con la eso aparece en Bereshit 34 1.24 donde desarrolla perfectamente como Dina sale a ver a la gente del lugar y Rashi con una picardía muy muy francesa dice salió a ver pero también salió a mostrarse tratando de insinuar que Dina tenía culpa pero este no es nuestro tema de hoy en contraste con la bondad y el deseo de Yaakov de negociar con la gente de Shem quizás para dejar a Dina mejor parada quizás porque sabía que Dina a lo mejor se quería quedar allí porque en ningún lugar le pregunta a nadie según la Torah a Dina y tenemos que adivinar qué pensaba en ese momento obviamente que pensaba algo obviamente ella había sido la víctima obviamente estaba ahí con ellos y no podía salir y su familia tenía que negociar y mientras el padre intentaba negociar o por lo menos pensaba negociar qué pasó con sus hermanos Shimon y Levi se enojaron mucho dice Bereshit 34.7 y desafiando el acuerdo formal que había hecho su padre Shimon y Levi tomaron cada uno su espada y atacaron la ciudad con valentía y mataron a todos los varones dice Bereshit 34.25 después Yaacov les reprocha a sus hijos diciendo me habéis turbado para hacerme apestar entre los habitantes de la tierra tal cual como aparece en Bereshit 34.30 Haberim yo siempre pensé que si se hubiera aceptado lo que Yaacov había aceptado y Shimon y Levi no hubieran salido con la espada a matar nuestra historia hubiera acabado ahí hubiera o hubiera empezado ahí pero de una manera completamente diferente por lo tanto en el inconsciente por lo menos mío también figuraba algún poco de reproche porque por un lado Yaacov que se proponía tenía una idea de que de él tenía que salir un pueblo y que mezclándose con Shem y su tribu eso iba a ser iba a tener un resultado completamente diferente quien tenía razón quien no tenía razón lo dejamos también por un instante lo que quiero aquí es señalar los hechos la bendición posterior que recibieron de su padre no fue una bendición en el testamento tal cual como habíamos hablado hace un instante sino que fue una maldición se dirigió Yaacov a Shimon y Levi conjuntamente con estas palabras terribles palabras de un padre maldita sea su ira porque era feroz y su ira porque fue cruel los dividiré en Yaacov y los esparciré en Israel y así fue porque al igual que con Rubén la tribu de Shimon disminuyó ahora los descendientes de Levi fueron honrados más tarde con el sacerdocio pero a cambio de qué y también eso es un tema para analizar y estudiar pero si nos detenemos en eso no vamos a llegar nunca a poder cerrar este ciclo los descendientes de Levi tuvieron honores pero a diferencia de todas las otras tribus a diferencia de todos los otros hijos de Yaacov no recibieron herencia en la tierra sino que fueron esparcidos entre las ciudades de Israel para poder realizar su servicio miren Javrim nosotros tratamos siempre de idealizar al Cohen hasta el día de hoy desde el punto de vista de la Alahasia hay un Cohen en el Betacneset él tiene que subir primero y si no hay un Levi incluso va a subir dos veces y hay una cantidad de prohibiciones que hasta el día de hoy tienen los Juanín para cuidar su pureza y su santidad pero vista en este contexto pareciese ser de que honrarlos en el sacerdocio en definitiva sirvió más que nada para dominar su enorme energía de cobrar venganza tal cual como sucedió con Pinjas entonces si tomamos a la tribu de personas que tienen una tendencia muy particular de hacer las cosas sin respetar el orden porque están convencidos de que lo que van a hacer está muy bien pero lo hacen contraviniendo el orden entonces vamos a darles ciertas funciones que los reeduquen y que estén permanentemente ocupados con lo sagrado para así evitar de que de pronto el instinto se les escape para volver a hacer lo que hizo el mismo Levi junto con su hermano Shimon voy a tomar un poco de té simplemente para que respiren Jaberim y puedan elaborar esto que acabo de decir porque si no lo no lo elaboramos parece una barbaridad y quizás sea una barbaridad pero esa barbaridad es lo que yo siento la que una a Levi fue un premio o la que una a Levi fue un modelo educativo una especie de cárcel dispersa por todos lados donde se tienen que educar permanentemente y si nosotros vemos la historia y no le cuenten a nadie muchos Juanim y particularmente Juanim y Dolin sumos sacerdotes se apartaron del camino pese a que habían sido colocados en una situación de educación con vuestro permiso ahora miren Javerín Yosef y Yehuda están separados para prepararlos para sus futuros llamamientos como consecuencia de estos episodios Hashem tenía la intención de que Yosef y Yehuda estuvieran separados de sus hermanos como dice la Torah en Breishit 49-26 estar separados o si hago un estiramiento del lenguaje apartados si no estuviesen separados o apartados de sus hermanos quizás no se hubieran podido desarrollar como líderes de hecho uno de los grandes estudiosos de la Torah de nuestra época Nahum Sarna traduce el término hebreo dado como separado en la versión de todos los traductores como líder esta lectura insinúa el destino final de la posteridad de Yosef y Yehuda como reyes ya que el nazir hebreo puede ser aquí uno que usa el neser el símbolo del poder real wow voy a explicarme nosotros cuando utilizamos el término nazir hablamos del nazareo aquel que hace una promesa o su madre hace una promesa de apartarlo de una cantidad de cosas quizás previendo la necesidad de obligarle a santificarse y a veces con un resultado no tan bueno como el hijo de la esposa de Manoaj y lo digo así a propósito Shimshon pero fíjense en ustedes Javerín que la palabra hebrea neser tiene que ver con otra cosa también no exclusivamente que es el símbolo del poder real y así aparece en el segundo libro de Shmuel en el capítulo primero Pasuk 10 y en el segundo en el segundo libro de Melahim en el capítulo 11 y 12 y el comentario que yo tomo de Sarna sobre este versículo en contexto es instructivo más bien líder el hebreo nazir puede ser aquí uno que usa el neser que era un símbolo externo del poder real otra tradición toma la misma palabra en el sentido de separado un uso transferido del significado de nazareo que es el significado habitual de las letras Nuzay en Reich nazareo es decir el que hizo votos de abstinencia tal cual como la Toral lo plantea no como una opción bonita y preferida sino como una opción un poco un poco desagradable pero que no queda otro remedio que aceptarla tal cual en ciertas condiciones tal cual como aparece en y esto se refiere a las primeras relaciones entre Yosef y sus hermanos dado que en hebreo neser también significa el cabello de la cabeza fíjense ustedes la palabra neser cuantos significados tiene y aparece el cabello de la cabeza como significado en Irmiau 729 la que es la característica externa del nazareo a quien no se le permite cortarse el cabello nos lleva a nosotros a un juego de palabras entre otras dos palabras hebreas que son rosh y kot kot aunque el término separado se usa explícitamente solo para Yosef la Torah claramente señala la naturaleza paralela de los viajes de los dos hermanos mientras que Bereishí 38.1 dice que Yehudá descendió de sus hermanos en Bereishí 38.1 el primer pasuk de Génesis de Bereishí 39 dice que Yosef fue llevado a Egipto entonces tenemos aquí una similitud de la raíz del verbo al comienzo de ambas historias y esa similitud tiene el propósito de conectar la separación de Yehudá del resto con la separación táctica de Yosef de resto porque él estuvo allí en Mitzrayim mientras sus hermanos no estaban allí hay una extraña locución en la Torah que digo en hebreo Bayeret Me'et sin duda tiene que ver esto con el propósito de conectar esta separación de un hermano del resto con la que Yosef transmitía con la misma raíz verbal que es Yosef fue llevado Urat Urat a Egipto Bayeret de bajar de a Urat fue bajado a Egipto cierto nosotros consideramos que Isabel está más alto que Egipto pero no es desde el punto de vista de cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra sino en cuanto a características espirituales en la descripción que hace la Torah de estos viajes paralelos Javerín parece que se quiere decir más que algo geográfico de hecho en el caso de Yehuda presagia una reforma profunda ¿de qué? de su carácter en ese proceso Yehuda cambiará de ser un individuo endurecido y egoísta a un padre y hermano bondadoso y desinteresado tan efectivo será el cambio que en el capítulo cuarenta y cuatro estará listo Yehuda nada más y nada menos que Yehuda a ofrecerse a sí mismo en lugar de su hermano Biniamín para quedar bien y para beneficiar a su padre Javerín y Yehuda en Breshi treinta y ocho y en el capítulo treinta y siete sabemos que pierde a dos de sus hijos pero el capítulo treinta y siete cierra con Yaacov lamentando lo que creía era la muerte de su hijo Yehuda pierde dos hijos y Yaacov cree por lo menos que pierde un hijo en contraste Breshi treinta y ocho comienza con Yehuda engendrando tres hijos uno tras otro registrados a un ritmo sin aliento la costumbre del matrimonio del tipo levirato ordenaba que si un hombre moría sin un heredero varón un pariente debía engendrar a un hijo con la vida con la viuda en su nombre y una serie de posibles motivos o resultados anticipados puede ser la base de esta costumbre y el tema aún está en disputa las posibilidades alternativas y no ajenas incluyen la provisión de un heredero la protección de las propiedades familiares y o la dote o el cuidado de la viuda el cuidado de la viuda no puede verse como el único motivo porque entonces la legislación de la Torah simplemente ordenaría que la familia del esposo fallecido la cuide sin necesidad de que se tenga que casar y convivir y tener hijos con su cuñado también señala que es poco probable que la retención y el beneficio del adote sean la motivación porque entonces el nuevo esposo tendría mucho que ganar y difícilmente consideraría la tarea como un deber desagradable por lo tanto el beneficiario principal de la práctica debe considerarse tal cual como nosotros aprendimos el esposo fallecido y no la familia sobreviviente pero no es simplemente por la memoria del padre fallecido que debe nacer un heredero sino para que el difunto pueda recibir un heredero de su patrimonio si la tierra ha sido confiscada el pariente debe redimirla por la viuda y luego engendrar un heredero a quien pasarla bueno no sé si detenerme por un instante para que ustedes puedan hacer las preguntas en este tema que me da la impresión lo estoy exponiendo en una forma un poco atravesada y un poco también confundida así que por si alguno de ustedes quiere hacer preguntas concretamente vamos a hacer una pequeña sakaki ok abrim si alguien quiere preguntar alisa por favor hay entonces un proceso digamos de reconstrucción individual tanto en yehuda como en yosef eso también puede unirlos sabes como se llama ese proceso en el lenguaje que nosotros inventamos hace muy pocos años atrás se llama la resiliencia parecería ser de que los dos hermanos pasan por un proceso de hazrabi chubá en un proceso de nacer otra vez de corregir los errores que habían hecho porque yosef también hizo gravísimos errores y de esa manera garantizar lo que habíamos hablado antes que puedan el amo y el señor respetarse y vivir juntos y de ahí que todos los hijos de ya cop pese a sus peleas internas siguieron formando el pueblo judío pero no hubo más escisiones a partir de ellos de un nacimiento de un pueblo que se va a convertir permanentemente en un opositor a lo que son los descendientes de ya cop hay más alguien más José Manuel está escribiendo en el chat si puedes mirar este corte en brevishí 38 donde se introduce la historia de Yehudá puede entenderse como ma'asé avot simán levanín si puede entenderse pero yo trataba mi querido amigo José Manuel de llevar el tema hacia otro lado al preguntarnos por qué la Torah tuvo la necesidad de colocar en ese espacio exactamente en ese espacio el incidente que había tenido Yehudá y creo que eso sí lo hemos alcanzado a explicar de la manera más amplia posible simplemente para marcar el contraste frente a frente casi en espejo de lo que sucede entre los dos hermanos ¿podemos seguir o tenemos todavía alguna pregunta? La pregunta no sé si es pregunta pero el tema de que de Mashiach ben David que en definitiva David es descendiente de Yehudá ¿verdad? y también de Mashiach ben Yosef ¿cómo lo vinculas con esto de la Hazarab y Chubá? o sea parecería que tiene algo que ver con que este proceso personal es en parte los que los convierten los candidatos digamos para ese cargo tan especial Lo paradójico en nuestra historia Etel es que para poder llegar a hacer algo tanto uno como el otro tuvieron que pasar por situaciones terribles incluso incluso si analizamos la genealogía vamos a darnos cuenta de quién descienden los candidatos a reyes que fueron reyes algunos y los candidatos a descendientes para ser Mashiach no eran personas santas eran personas que se equivocaron no venían de la nobleza pura sino venían de relaciones como en el caso de Yehudá y Tamar relaciones muy difíciles de explicar éticamente en las cuales Yehudá fue el que se equivocó Tamar que se había propuesto y luego lo que nosotros hemos visto también con el rey David nosotros sabemos que la Gemara plantea que quien piensa que David cometió algún acto incorrecto pues está negando la verdad pero hay una cantidad de actos particularmente con Bacheva que resulta muy difícil a nuestra inteligencia con los datos que nosotros tenemos poder justificarlo es decir que aquí hay un mensaje maravilloso a mi gusto que para poder ser Mashiach para poder ser rey después de todos los reyes también fueron Meshijim en el sentido que fueron ungidos hay que hacer un proceso de lo que ahora llamamos la resiliencia pasarla mal corregir los actos pasarla mal hacer actos malos darnos cuenta renunciar al ego llorar como lloró Yosef el de negociar unirnos desunirnos mirar a nuestro padre esperar su bendición también en la bendición de los hijos de Yosef el proceso no fue fácil y a Yaacov le pasó en definitiva con sus nietos o de alguna manera promovió con sus nietos lo que le había pasado a él y venir otra vez de lo que hemos estado aprendiendo en cada una de nuestras sesiones de que los héroes y los próceres de la Torah su grandeza no es que no pecaron que no se equivocaron sino que pudieron enderezarse y hacer las cosas bien pese a sus errores yo creo que por ahí va la cosa ok Javerim alguien más o le dejamos al Raf seguir adelante Raf ok Javerim el padre está vivo y los hermanos aún viven en su casa el padre está muerto pero la herencia aún no se ha dividido la tierra ha sido enajenada y Levir debe redimirla estoy haciendo referencia a lo que interrumpí para que ustedes puedan preguntar que tiene que ver con las normas de Yevamot y Jalitzá las normas del Levirat ahora bien vamos a Yehuda otra vez la aparente suerte de Yehuda se convierte rápidamente en dolor tan pronto como nos enteramos del matrimonio del hijo mayor Er con Tamar nos enteramos de su muerte porque era inicuo a los ojos de Hashem y después Yehuda le recuerda a su segundo hijo Onan su deber de casarse con la viuda de su hermano mayor ya lo sabemos eso incluso el nombre Onan ha dado lugar a una mala interpretación de lo que había sucedido en ese matrimonio pero lo que había sucedido en ese matrimonio era una práctica bien conocida en los tiempos bíblicos que si un hombre moría sin dejar un heredero era obligación de sus parientes más cercanos generalmente de su hermano casarse con la viuda y engendrar un hijo que luego llevaría el nombre del difundo sin embargo cuando Onan se casa con la esposa de su hermano o no tenía relaciones con ella o tenía relaciones como traducen algunos de los parashanim de lo que se llama el coitus interruptus a partir del texto de la Torah no fuera que iba a tener descendencia que iba a adjudicarse a su hermano muerto él simplemente decidió no reproducirse Javerim eso aparece en Bereishí 38.9 con total claridad los celos y la rivalidad de los hijos de Yaacov continúan en la posteridad de Yehuda quizás Onan se negó por codicia sabiendo que la propiedad de Er podría volver a él si Tamar nunca fuera bendecida para tener un heredero en cualquier caso las acciones de Onan sean cuáles fueron las causas desagradaron a Shem por lo que también él muere tal cual como aparece en Bereishí 38.10 Yehuda parece sin embargo indiferente a la muerte de sus dos hijos mayores en contraste con el profundo dolor de Yaacov por la muerte imaginaria de su hijo su reacción a la muerte real en la secuencia rápida de dos hijos se pasa por alto en el caso de Yehuda se pasa en completo silencio sin una letra que diga que había sentido solo se informa que entrega instrucciones pragmáticas que tienen que ver con el siguiente hijo que está en fila llamado Shela el engaño de Yehuda y el contraengaño de Tamar hace que haber perdido a dos hijos con Tamar ya la convierte a los ojos de Yehuda en un gran riesgo para su último hijo Shela así que toma la precaución práctica que provoca la desolación de Tamar hay una figura jurídica posterior que es más que nada una recomendación de no tomar a una mujer que había quedado que había enviudado varias veces no sea que sea una Ishakatlanit una mujer que va matando a sus esposos es lógico que algunos de los hajamim del Talmud se hiciese cargo del temor que de alguna forma se señalaba a esa mujer como una presunta asesina por lo que era mejor de alguna forma convertirlo en una recomendación que de todas maneras obligaba para poder transgredirla a quien quisiese tomar a esa mujer a una consulta rabínica que iba a contestar específicamente en el caso y por lo general en las consultas rabínicas en esos casos los Romanim decían y dicen de que se puede tomar a esa mujer katlanit porque no es una ley del cielo que sea una mujer que por el hecho de que se le hayan muerto dos de sus esposos sea una asesina ahora Yehuda engaña a Tamar al parecer que promete los servicios de Shelá cuando crezca del tercer hijo cuando en realidad la está expulsando al mismo tiempo de su casa a la casa de su padre él le instruye a permanecer viuda fuera de su cuidado Tamar es engañada inconsciente quizás de las intenciones de Yehuda de su suegro las cosas cambian cuando Tamar reconoce la verdad que Yehuda nunca tuvo la intención de darla a ella como mujer a Shelá algún tiempo después y entonces Tamar en mis palabras planea un contraengaño el contraengaño de Tamar tiene éxito y finalmente la convierte en madre no a partir del semen de los hijos de Yehuda sino a través del semen de su suegro Yehuda mismo de manera puntual Javerim cada incidente en el desarrollo de los acontecimientos confirma repetidamente el insensible desprecio de Yehuda por los demás pero cuando se desenmascaran las acciones de Tamar y Yehuda pronuncia un juicio severo sobre su fechoría sácala y que sea quemada esa mujer ¿por qué? porque como no era de él de pronto se embaraza y no de sus hijos miren Javerim el castigo de la quema en anécdotas que recoge el Tanaj es muy raro y desde el punto de vista de la Halajá está reservado para los delitos sexuales más graves vean ustedes en Baikra 2014-21-9 que son los únicos otros sucesos bíblicos y la Gemara en Sanedrín va a discutir cuál es la peor de todas las muertes y van a y va a contestar que probablemente la de la quema de la persona que tampoco según la Gemara era la fogata es una de las quizás es la peor ese fue el castigo más grave también ¿por qué? porque a la persona que iban a quemar no se la iba a poder enterrar debidamente era una grave deshonra en la que él mismo era sin saberlo la parte más culpable en el caso de nuestro querido amigo Yehuda su respuesta revela un espíritu de brutalidad desnuda e irreflexiva en hebreo sus instrucciones mortales se pronuncian rápidamente en solo dos palabras otzi otziua betisaref perdón otziua betisaref no otzi uva sino otziua en una sola palabra sáquenla y quémenla y ahí viene lo revolucionario de la Torah y sus valores el arrepentimiento y la reforma de Yehuda antes de que se pueda ejecutar el castigo de Tamar su inteligente trampa se cierra sobre el desprevenido Yehuda que se ve obligado no solo a reconocer su propiedad en el sello los brazaletes y el bastón que ella le presenta en Bereshit 3825 como que a ver pensemos por un instante con que podemos asociar esto con Yosef en la historia del reconocimiento de Yaakov de la túnica de Yosef se utilizan los verbos akerna y el mismo verbo además jugará un papel temático fundamental en el desenlace de la historia de Yosef cuando se enfrente a sus hermanos en Mitzrayim él los reconoce mientras que ellos no los reconocen el primer uso de la fórmula de reconocimiento fue para un acto de engaño de Aker y Bayaker de Leakir el segundo uso Javerim en este drama es un acto de desenmascaramiento Yehudá con Tamar después de Yehudá con sus hermanos es un ejemplo narrativo ejemplar del engañador engañado del estafador estafado en el más ingenioso de los textos la Torah lo muestra expuesto a través de los símbolos de su yo legal entregados en prenda por un niño Gedí y Zim como antes Yaacov había sido engañado por la prenda emblemática de su amor por Yosef que había sido sumergido en la sangre en la sangre de que de una cabra de Seir y Zim sino también a verse a sí mismo como realmente es con franqueza arrepentida Yehudá admite ella Tamar ha sido más justa que yo wow esto es maravilloso felizmente este giro de los acontecimientos se convierte en el punto de inflexión en la vida de Yehudá y nos ayuda a comprender por qué en capítulos posteriores él es el único de los hermanos que está dispuesto a ofrecerse y a ofrecerse para sacrificarse para salvar a Biniamín ya en el capítulo 37 Yehudá había demostrado un liderazgo activo aunque por una causa por llamarlo en forma muy elegante cuestionable allí de hecho salvó la vida de Yosef en contraste con el fallido y egocéntrico intento de rescate de Reuben Jaberim a través de los eventos de Bereshit 38 y Yehudá ha aprendido lo que es perder hijos le llegó le cayó el 20 decimos nosotros decíamos nosotros cuando una llamada telefónica costaba 20 céntimos y cuando caía se establecía la comunicación a través de los eventos de Bereshit 38 y Yehudá ha aprendido lo que es perder hijos recién ahora y quiere desesperadamente proteger a su hermano el más joven al Biniamín ha llegado a saber lo que significa apostar uno mismo por un principio y seguirlo el mismo que cuando mueren sus hijos no dice nada ni se lamenta ni hace ningún comentario sino todo sigue adelante rápido 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 para salvar a Shela quizás como padre vaya a saber por qué pero pero de pronto aquí Yehudá también en esto se convierte en otro Yehudá y eso es lo maravilloso Yosef prueba a sus hermanos en Bereshit 42 y 43 y 44 y nosotros tenemos que preguntarnos Javerín ¿y por qué Yosef probó a Yehudá y a sus otros hermanos? ¿Por qué? porque Yosef necesitaba saber si sus hermanos habían superado su egoísmo su odio y su envidia las pruebas y el arrepentimiento de Yehudá lo habían preparado para esta nueva prueba Javerín había habido hambre en la tierra donde vivía la familia de Yaacov sabiendo que había grano disponible en Egipto Yaacov envía diez de sus hijos allí para comprar provisiones sin embargo les impidió llevarse a Binyamín a quien supuso era el único hijo que quedaba de su amada Raquel con ellos supuso porque Yosef estaba en vida pero él no lo sabía le preocupaba que no le sobreviniera a Binyamín lo mismo que le había sucedido antes a Yosef cuando lo dejaron al cuidado de sus hermanos envidiosos aunque los hermanos hicieron creer a su padre que Yosef había sido asesinado por un animal salvaje en realidad lo habían vendido todos sabemos esta historia los millanitas quienes lo llevaron a Egipto como esclavo y aquí en este punto va a empezar la gloria de Yosef y en este punto me detengo porque son en Israel las 21 26 y tenemos unos minutos que quiero que ustedes aprovechen para ahora sí preguntar discutir contradecir y aprender y permitirme también a mí aprender de vosotros va a callar Javerín si hay preguntas o comentarios hoy nos has dejado a todos callados Rafa me preocupa porque quiere Silvina Silvina quiere preguntar algo sí Silvina sí qué tal a mí me gustaría comentar algo que así como el Rabe introdujo como que hemos aprendido el concepto de resiliencia con otras cuestiones acá también podemos entender el concepto de empatía digamos en esta cuestión de por qué quiere una cosa o sea que el otro pueda ponerse en el lugar de lo que él pasó ¿no? porque Yosef quiere que sus hermanos pasen por esto también para que comprendan por ahí por lo que él ha pasado me parece ¿no? como que con el vocabulario moderno podemos ir enriqueciendo también cuestiones que pasaran y lo que a mí me preocupa de esto del personaje de Yehuda particularmente es que nosotros nos llamamos Yehudim ¿no? y venimos de un personaje tan complejo ¿no? eso es lo grande pero ahí fíjate ahora estás llegando otra vez a lo que yo he tratado de hacer durante todo este tiempo ¿qué tratamos de hacer? tratamos de decir no hay héroes entre los grandes de nuestro pueblo y estuvimos rascando por todos lados para encontrar los errores que cometieron y quien no estuviese profundizado en la Torah y hubiera escuchado las clases una tras la otra hubiera dicho de que Iné y Erachmiel lo que se preocupa es destrozar las personalidades de nuestros grandes y resulta que en estos momentos que descubrimos que para poder ser grande hubo que empezar todavía todavía siendo chico y mi querido Peter Pedro escribe en el chat que ustedes pueden ver que la palabra hacker es utilizada por primera vez por Dios con Adam Abinu en la pregunta de Ayeka hecha simplemente en el diálogo con Caín y Aker continúa Pedro diciendo es una palabra para insinuar la posibilidad de hacer Teshúa wow fíjense en ustedes la diferencia entre nuestra teología y la teología de otros pueblos que está repleto el panteón de los santos y nosotros estamos viendo que cada uno de nosotros también los que estamos hoy día reunidos aquí en este Zoom estamos llenos de errores de metidas de patas de cosas perversas y entonces ¿para qué nos trajo la Torah esto? nos trajo la Torah porque si hubiera querido la Torah que nos convenzamos de que todos somos santos hubiera dicho Amisrael Kedoshim y no la potencialidad de poder ser santos nos da a nosotros a través de esta lectura que hicimos juntos Javerín que hice con ustedes es simple y exclusivamente poder decir algo muy simple que para poder llegar a la santidad hay que recorrer un camino difícil de penurias de dificultades de dolor y poder sobreponerse y poder sobreponerse porque si no nos quedamos ahí chiquititos 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 José Manuel escribe para un segundo que hay también preguntas Paco quería intervenir y si Francisco gracias muy buenas tardes a ver yo naturalmente apoyo al RAB a muerte pero lo que sí quiero decir es que si la Torah es un libro y es un libro y cogiéramos todos los grandes libros de todas las culturas y lo viéramos como tales libros por supuesto cada uno cree santo al suyo pero hay una cosa que separa separa la Torah de todos los demás libros y es que en todos los demás libros todos por al menos los que yo conozco los personajes son heroicos todos los personajes son heroicos hacen el bien y tienen un sentido de proyectividad hacia el futuro realmente asombroso mientras que en cambio nuestra Torah es un libro de delincuentes ladrones salvajes gente que se acuesta con las personas más indispuestas pero que a través de esa línea cultural de ese ADN intelectual se va formando un pueblo y un destino nada más muchas gracias gracias Paco si Rafa si hay alguien más porque tenemos aquí lo que lo que tenías en el chat lo que José Manuel plantea que pese al origen cananita de Tamar los comentaristas explican que en todo momento actúa en aras del cielo y cita a Etzi Yosef en Brejitraba y no logra entender bien esta aparente contradicción ya que el pueblo de Canaán fue maldito y aquí José Manuel vamos a tener que usar un término también nuevo que es Sadikei Humo Taolam en todos los pueblos en todos los pueblos por más prevertidos que sean vamos a encontrar algún Sadik y el diálogo que tuvo Abraham Abinu con Dios con respecto a la necesidad que tenía Abraham de salvar no solamente a Lot y su familia a sus sobrinos sino también a los habitantes de Zdom y Amorá plantea nuestra necesidad de ser como Abraham y tratar de ver si encontramos alguna persona buena yo no puedo aceptar de que los perversos de los otros pueblos tengan una perversidad innata sino que la perversidad se debe a un problema educativo y se debe a la facilidad con la cual sacan de sus mangas todos los días un Dios nuevo al cual servirlo un Dios acomodaticio porque en definitiva en la medida en la cual ese es su culto y ese es su fe ellos se creen dioses mientras que nosotros pensamos en que el ser humano es un ser humano que nace lleno de manchas y que tiene que trabajar duramente para superarlas y que algunos de nosotros muy pocos estamos viendo a Yehuda estamos viendo a Yosef en estos dos hermanos de doce cuando ya estamos terminando casi de analizar todos los conflictos de Bereishit estamos en los últimos capítulos del libro pueden llegar a quienes son y pueden llegar a enseñarnos lo que seguramente Dios quiere que nos enseñen a través de ello única y exclusivamente por esa empatía esa resiliencia y fundamentalmente porque en aras del cielo hicieron sacrificios terribles para salir del pozo espiritual en el cual se encontraban y llegar a las alturas máximas tal cual como nosotros decimos que ningún sadik puede estar en un lugar donde alguien que hizo Teshuá se encuentra que es el punto máximo del ser humano equivocarse enmendarse morir en su maldad y nacer y renacer en vida siendo alguien bueno porque pudo superar la tendencia normal de su ira de su encono de sus celos de sus conflictos y poder construirse para enseñarnos a nosotros que también nosotros podemos puedo puedes que hemos hablado mucho de de Yosef y Yehudá pero muchos comentaristas justamente hacen el paralelo entre Yosef y Tamar porque son dos personajes que que crecen digamos o que se se vinculan a sí mismos en un momento de mucha soledad o sea también Tamar tiene que enfrentarse a una soledad absoluta en el momento que le es negada la posibilidad de volver a casarse y también Yosef al estar separado de su familia es como que los dos hacen un proceso muy interesante de descubrir por un lado quiénes son y los dos tienen esto de la creencia o de la fe absoluta a pesar de la distancia del entorno lo cual los hace todavía más creo yo más fuertes en ese en ese sentido entonces simplemente quería aportar ese pensamiento creo que es un buen aporte en esta semana en la cual tú condujiste ayer algo maravilloso algunos de ustedes lo pudieron ver y recomiendo a todos que lo vean que tiene que ver en el tratamiento de la mujer aguná y en esta semana en la cual de pronto nosotros vamos a reunirnos con una heroína muy rara llamada Esther que todos tengamos un Purim muy Sameach que de nuestra alegría pese a los momentos terribles que vivimos por la pandemia podamos superarnos y podamos contagiar a los demás y que podamos convertir de aquí hasta Rosh Hashanah por lo menos un año de la alegría de Purim no por los desbordes que tampoco nuestros jajamim vieron con mucha alegría porque todo lo que es desborde va en contra de nuestro pensamiento sino a través de una alegría interna total que se puede sintetizar por la frase que todos conocemos de memoria la yehudim haitá ora vesim ha vesazón vicar muchas gracias Javerín por acompañarnos Purim Sameach que tengamos buenas noticias todos